El Instituto Municipal de las Mujeres, por ser mujeres las que se están planteando esa situación, pues somos respetuosas de las manifestaciones, de las diferentes ideologías, donde sí creo en cualquier otra persona no puede ser tolerable el vandalizar, el manifestarse con violencia. Cualquier manifestación que sea pasiva tiene que apegarse a los derechos de normatividad y estamos en plena, en plena confianza y seguridad de que estas personas que ayer se manifestaron sabrán proceder de la manera correcta porque no se les está coartiendo ni limitando en su libertad de expresión. Ahorita es un caos. Hay una situación de deshumanización, de valores no entendidos, de situaciones frustrantes. De una manera desacervada, el que ellas salgan a la calle a gritar, quizás lo que no se gritó durante mucho tiempo, pero no es la manera correcta. Considero que aquí en Mazatlán no, y a lo mejor muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero los índices de violencia en feminicidios han bajado en Mazatlán. Gracias.